Sí, sí, sí. Inmersas en los preparativos de la manifestación que llevarán a cabo el próximo 14 de febrero en Arriondas, las madres afectadas aseguran que el problema se ha agravado, pese a que hace una semana se les dijo que habría atención pediátrica los miércoles en las Peñamilleras y Cabrales. Cuando llegó el momento de pedir citas, ya nos comunicaron que no había servicio y nada, la opción que nos daban era llamar a Cangas de Onís. No sabemos si nos van a derivar a Cangas de Onís, nada más que los miércoles cuando no haya pediatra o ya va a ser nuestro centro de referencia y vamos a poder ir a Cangas de Onís cualquier día de la semana. Entonces, claro, si nadie nos aclara nada, es que no sabemos nada. Nos vamos a concentrar la plataforma de familias afectadas por la falta de pediatría. Estamos haciendo un llamamiento general a todas las asociaciones y agrupaciones del entorno, de Arriondas, Cangas de Onís, las dos Peñamilleras, de Cabrales, para que nos apoyen en todo lo posible. Madres y padres, que ya protagonizaron concentraciones en las últimas semanas, aseguran que sin pediatra, algunas familias han tenido que acudir a especialistas privados. Es un problema porque no todo el mundo se puede permitir pagar un pediatra y, bueno, no sé, yo le pregunto al consejero que si le mandamos las facturas y nos va a devolver el dinero de los pediatras particulares. Me imagino que no, pero ahí queda. Desde la Administración Regional, un portavoz de la Consejería de Sanidad ha afirmado que trabajan a fin de dar una solución a la atención pediátrica en los cinco municipios afectados. Diez plazas de atención primaria, cinco en pediatría y cinco en hospitales saldrán a concurso en esta OPE. E intentamos que se pueda aumentar el cupo, pero claro, evidentemente, para aumentar el cupo en esa hay que disminuirlo en otras especialidades o en otras categorías profesionales. Gracias. 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 Gracias.